A través de la radio chilena FM 101.3, a pocos días de la jornada de elecciones primarias presidenciales, el San Antonino René Mira, en representación del partido Renovación Nacional, invitó a la comunidad a participar de esta fiesta democrática y a elegir al precandidato Mario Desborde. Los detalles en el informe de la periodista Victoria Guerra. Este domingo nuevamente tenemos elecciones muy importantes, ya que son las primarias para el futuro presidente o presidenta de Chile. Pero en esta oportunidad son todos varones los que van a estar en las papeletas para que usted voluntariamente asista a esta jornada electoral. Para conocer detalles de uno de los candidatos de Chile, vamos, me encuentro con don René Mira, quien usted está promocionando al candidato Mario Desborde de Renovación Nacional. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, así es. Muy buenas noches. Bueno, Mario Desborde para mí es el mejor candidato y yo creo que para mucha gente. También aprovechar, digamos, Canal 2 para hacer un llamado a todos los sanantoninos, a toda la provincia, de que participe este domingo en estas primarias, que vaya a votar por uno de los candidatos, especialmente por los candidatos de Chile Vamos. Los cuatro son buenos candidatos, el mejor de los cuatro para mí es Mario Desborde, pero los cuatro son buenos candidatos. No vale, digamos, ir a apoyar a un candidato, porque se ha corrido también de que apoyar a un candidato de izquierda para dejar a Jadwe, a Boris, para dejar a Jadwe afuera. Eso no vale, es decir, Jadwe y Boris son lo mismo. Es decir, la gente que se siente identificada con la derecha, la centro-derecha, e incluso independiente o personas de centro-izquierda moderada, yo los convoco a votar este domingo por un candidato de centro-derecha. Mario interpreta lo que ocurrió el 18 de octubre, Mario de nuestro sector hizo el llamado también para el 10% de la AFP, para eliminar también el CAE, es decir, Mario ha estado en sintonía con todo lo que ha ocurrido en este país. Renovación Nacional también, nosotros también fuimos parte de ese estallido social, nosotros compartimos absolutamente la forma, el fondo, quiero decir, no la forma, pero también nuestra gente también estuvo en las calles manifestándose, creemos que hay cosas que cambiar en este país, y el camino, yo creo que es una, es Mario como presidente vamos a poder lograr todos esos grandes anhelos que tenemos, y sin modificar las cosas que están buenas. Aquí se trata de construir, no de destruir, es decir, lo que está bien, conservarlo. Mejoremos lo malo, pero sigamos progresando, sigamos teniendo bienestar para todos los chilenos. Con respecto a quiénes pueden ir a votar, porque quizás hay ciertas dudas, la gente piensa que solamente deben votar los militantes de los partidos que están incluidos en estas dos papeletas, porque son dos papeletas para quienes son militantes y una para las personas independientes. Exactamente, bueno, todos los que son militantes en el derecho del Frente Amplio por Boris o por Jado, el Partido Comunista, pueden ir a votar por sus candidatos, igual que cualquiera de los candidatos de centro derecha, Lavín, Mario Esborde, Briones o Sichel, pueden ir a votar. Todos los que son militantes de partidos de centro derecha pueden ir a votar, y también todos aquellos independientes, aunque sean adeptos a algún sector político, sea derecha, izquierda, que no están inscritos en los partidos políticos, también pueden ir a votar. A ellos les van a pasar una papeleta con los seis nombres, a los independientes. En cambio, a las personas que son militantes de partidos les tendrían que pasar una papeleta con los nombres que están dentro del sector que ellos militan. Es decir, el llamado más que nada es que la gente participe. No da lo mismo, hoy día a Chile se juega el futuro. Es decir, yo creo que el resultado de las elecciones de noviembre van a marcar los próximos 40, 50 años de este país. Yo creo que la gente hoy día no puede seguir quedándose en la casa. Porque quedarse en la casa hemos tenido resultados que son no buenos para este país. Hoy día yo creo que los chilenos, los sanantoninos, tenemos que salir a la calle, ir a votar y manifestar nuestra voluntad, masivamente. No como las elecciones anteriores, que los porcentajes de participación no han sido masivos. ¿Por qué cree que dentro de estos cuatro candidatos, el candidato Mario Desborde es el mejor? Bueno, yo he escuchado a los cuatro candidatos, y Mario Desborde me interpreta plenamente. Mario Desborde es el que siento que está en sintonía con las necesidades de la gente. Mario Desborde es el candidato que ha vivido lo que la mayoría de los chilenos han vivido. Es un candidato de clase media, popular, que ha sufrido lo que la mayoría de nosotros lo hemos sufrido. Entonces, él conoce realmente la realidad de los chilenos. El que ha salido en defensa de las cosas que también ha necesitado la gente cuando la gente se manifestó como el 10%, el estallido social, y también se atrevió a sentarse a negociar para que no terminara esto en una catástrofe en este país y poder llegar a tener un resultado democrático como hoy día lo tenemos. Elecciones que son democráticas. Bueno, muchas gracias entonces por entregarnos detalles. Y también importante que la comunidad sepa que puede ir a votar a pesar de no ser militante de un partido político. Y bueno, y para terminar, hacerle un llamado nuevamente, reiterarle el llamado a todos los sanantoninos, a todos que vayan y participen en estas elecciones, que vayan y apoyen los candidatos de centro-derecha y cualquiera de ellos, pero preferentemente a Mario Desborde. Yo creo que él va a ser un gran presidente de este país. Bueno, muchas gracias. Ahí teníamos entonces los detalles, un poco darles información día a día sobre estos candidatos que van a estar en las papeletas o la papeleta este próximo domingo. Recuerde que si usted no milita en ningún partido político, está invitado o invitada a participar de esta jornada democrática este próximo domingo 18 de julio. Gracias.